hola hola continuamos con un vídeo más y pues vean queremos mostrar un poco miren las hierbas gracias y pues como pueden ver por eso les decía que es muy importante la lluvia porque este la siembra pues mejora y como está el chipilín hermoso es el chipilín tierno pues ahora si compramos en el mercado nos da un poquito nada más por un quechal ya ni lo venden por un quechal sino que por por cinco nada más chan tía te gusta el chipilín porque aunque miraba macán chipilín va a ser hoy creo con tres verduras entonces va a ser chipilín en caldo también se puede hacer tamalitos chipilín con camarón yo no siento yo como tengo un poco de gripe no siento un poco de gripe vos me duele la garganta huele sentís que huele huele bastante y en calzica ahí compraste su champú yo de mi amiga compraste su champú huele bastante ahí compraste su champú huele bastante huele bastante ajá es verde y el calzico ahí compraste tu champú ajá mi amiga compra qué champú usas vos es verde verde ah es que vos usas palmolive y usas el fino sale si este te deja suave sale fino ah bueno esta bueno si porque el jabon daña el cabello ah te bañas miren mamá cande esta sacando su ropa porque están sacando la ropa porque pues ya alumbró el solecito y ya me secaría y tengo yo en mi casa mas y ya me secaría y tengo yo en mi casa mas y ya me secaría mas y ya me secaría mas ah pues si este si la verdad que este bañarse con jabón pues daña el cabello lo reseca bastante aunque hay este podemos hacer algún shampoo casero verdad y es mejor todavía porque no contiene ningún químico en cambio lo que compramos pues ya trae bastante demasiado entonces podemos hacerlo de sábila de aguacate y eso le da suavidad y brilla nuestro cabello también pero si lo dañamos con muchos químicos siempre lo vamos a tener reseco todo maltratado miren hoy vamos a hacer tamarito con chipilín chipilín con camarón rico va a decir chenda que gusta con que lo hace tu papá con que lo hace en caldo en caldo con que y aqui para el sol es que huele y sale rico y usted sabe ahhh sale rico ajá es que no voy a poner 6 tres es que mi chichan es que esto pide es que es que es que si no es que 4 es que veinte veinte comica así 20 tortillas para el almuerzo ajá mucho suelta ajá es que no te hace mal como bien como bien no se dice tatagopos como bien así Lo importante es que comas bien, Chentía No importa que comida sea hierbita Y la hierba es más saludable Algunas personas pues hablan Que parecen gusanos y todo Pero la hierba es lo mejor que pueda haber Porque es muy saludable No contiene nada Y pues por eso la gente de antes Pues no se enfermaba mucho Porque solo comían hierbas Café natural de tortilla O lo hacían, elaboraban su propio café Se cortaba el café, se ponía a secar Y pues por eso que vivían más años Pero ahora uno ya no vive más tiempo Porque comemos muchas cosas Muchas chucherías No nos cuidamos más bien Mira, la Vicenta no se enferma Porque ella come saludable ¿Va Chenta? Sí, por eso Ajá Por eso no se enferma la Chena Ah, sí, ese día huele a espada Todo el día de fin y tú ¿Te dolía? Sí, ese día fue Ah, sí fue El lunes igual Pasó ese día Y ese día Puede tener ¿Cuál es la lintura? Ajá, ese día puede Sí, pues Ah, bueno El molino está ahí Chuy, donde vendía tu mamá No, ella va No, ella va a ir con los albreos Ah La chuy Ya se va La chuy A bañar a mí ¿Qué te bañaste? Otra, esa se bañar Mira, la chuy Ya va con la molida La María A moler La María María, ella va a moler la María Hija Mónica Hija de Cábal Sí, Vicente Y pues Margarita Ya va a ir A comprar Este Material También Porque está yendo a estudiar Ah, mañana lunes Sí, mañana lunes Ajá Mañana va a estudiar La Margarita Se va a volar Ajá Se va a volar Porque se la es Rápido, pues Vicente Ajá Pero están pasando De volada los meses Cuando vas a ver Ya estamos en noche Bueno Ah, sí, ya media puente Ya mero, ¿a que sí? Ocho meses ya No Ocho meses Ajá O más Ah, bueno Ya, ya la dan A mi sepanina Y allá Miren Ese perrito Pues no es de nosotros Y la gente Pues este Molesta Porque En vez de curarlo Pues no curan A los animalitos Y a Vilma Ve con su Leña y aguacate Aguacate Mira doña Candy No se mueve Leña No se mueve Leña No se mueve Ahí va el lado El lado El lado Su ropita El lado También El lado El lado El lado El lado Amigos No, mi joven No, mi joven No, mi joven No, es que O sea, ¿qué está haciendo Allá, de saber Para dónde se fue Y como no hay nadie Se va Agarra camino Vamos a saber De dónde va Ajá Ahí yo Se me llama Él mata ¿Quién? Él Ah, sí Los matan Los matan de una vez Hay dos hombros Pues Mata ¿Sí? ¿Dónde? Dos hombros Mata Mata Pues Triste realidad De lo que se vive acá ¿Verdad? Pero eso es la verdad De que a muchos Les molesta Pero Este Pues no tiene Dónde más Recurrir Más que acá ¿Verdad? Pero pues Ni modo ¿Verdad, Chentía? Sí ¿Qué le pica? Esfugía 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 Mira, se apagó Otra vez el sol, Chentía Se apagó Otra vez el sol Ah, sí Ah, Vicenta Nos comenta Que le pica La espalda No puede No puede A Tony Puede Esfugía Puede Pica Dú Que puro Chile hace ¿Qué es eso? Puro Chile Ajá O sea, si va porque pica Tengo de tono Pasa a mí Puede Pasa a mí Puedo pasar eso Puedo pasar a mi papá Puedo pasar a mi papá Pica Esfugía Puedes pica Ya me imagino ¿Qué se tomó sin bomba? Bomba ¿Por qué? Ah, parece que es feria ¿Dónde es bomba? Ah, no Hoy sábado Hoy casamiento No ¿Uno? 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 Ay, sí, pues Entonces estoy perdida Si, pues Soy de un minco Ya es salvo, pues Ya es salvo Hoy, el minco Mañana el lunes Mañana el lunes, pues Sí, pues En ti Hoy, no un minco Ah, entonces bautizo ¿Puede? 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 Hola, bomba No, de plano bautizo Porque los sábados Es cuando hay bomba De plano aquí No Porque las bombas de mazate Acá no se escuchan No se escuchan nada Sí, sector 1 Ah, sí, puede ser Sí, sector 1 Y sector 2 Plus Sí De sitos Sí Sí, así es Faciente Sí, así es Es que está bien Sí, el tiburón Sus caite de tiburón Ah, tiburón Tiburón Chentiego, ¿por qué no se haces tus caites? No, que sí, no me gusta ¿No te gusta? No Sí, es que a veces preguntan ¿Por qué no se haces tus caites? Dicen los suscriptores Sí Pero, pues A Vicenta dice que no le gusta a usted